Dios te bendiga. Quiero decirte que aunque veas que la tormenta es fuerte y que sientas que los vientos se rugen, el Señor te ama y Él está dispuesto a ayudarte si tú clamas a Él. La Biblia dice, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pon tu confianza en Dios que es el único que puede ayudarte en cada problema y en cada situación que estés pasando. Dios quiere que sepas que no estás solo, que Él está a favor tuyo. Si tú le aceptas como Señor y Salvador, Él va a poder hacer la obra en tu vida. Cristo te ama y quiere salvarte. No desprecies esa ayuda que Dios te da porque cuando nosotros hacemos las cosas con nuestra propia fuerza, fallamos. Pero cuando Dios está en control y pedimos a Él, clamamos a Él, Él nos ayuda en cada situación y está dispuesto a perdonar nuestros pecados si venimos a Él con un corazón dispuesto, arrepentido, porque Él nos ama y quiere que tú sepas que está dispuesto a salvarte y a perdonarte. Cristo te ama. Dios te bendiga.